No lo voy a hacer ahora, pero yo creo que el lema que nos guía, como vemos los presidentes que están usando estas pecheras, amar es servir. Para nosotros los cristianos, los que tratamos de imitar las enseñanzas de Jesucristo, hay que amar al prójimo como a uno mismo. Y sentimos que la única manera de mostrar ese amor o de compartirlo es haciendo algo por nuestro prójimo. Hay tanto para hacer en nuestro país y yo creo que es bueno entonces que alguien se ponga a hacerlo. En esta ocasión el Departamento de Servicios Humanitarios de la Iglesia está donando al hospital este deshibrilador cardíaco, hablando de la vida y de recuperar o prolongar la vida de aquellos que tienen problemas cardíacos. Quiero agradecer mucho el esfuerzo en la persona del matrimonio entre Raquel y su esposa, que son de los servicios humanitarios de la Iglesia, porque ellos vienen a la Argentina en una misión pagando sus propios gastos y dedicados solamente a esto, a buscar los lugares donde se pueda la ayuda. Así que bueno, gracias por aceptar esto, gracias por permitirnos servir. Este es un granito de arena y cada granito de arena que uno puede poner eventualmente puede llegar a ser una montaña. Gracias. Yo lo escuchaba que decía que ya 11 años haciendo servicios y casi el 50% nos lo hemos llevado nosotros. Ya hace cuatro años que están haciendo ayudas todos los años en nuestro hospital. Esta muy importante donación es la segunda que hemos recibido. Acá está un doctor Marcelac, que justamente recibió en su servicio otro aparato de suma importancia, un respirador neonatal. En este caso, el respirador que el doctor Número Villanueva lleva al servicio de cardiología, en la unidad coronaria, es de suma importancia, porque, como bien dijo usted, este es un aparato que uno siempre dice mejor no tener nunca que usar, porque esto significó que en un momento dado la vida se paró. Y este aparato sirve justamente para volver a tomar risco el corazón y salvar esa vida. Por lo tanto, es infinita nuestro agradecimiento a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque ya se han convertido en amigos de los que están relacionados. Yo creo que esto es lo más importante. Nos escuchan, nos ayudan, corren a nosotros. A veces nos piden la asistencia de algún hermano, está un poquito lo que nos piden en comparación con lo que nos brinda, que realmente cumplen muy bien con su lengua. El hospital está muy agradecido porque, además de la donación del aparato tan importante para nosotros, en este momento, en este día, están pintando dos áreas del hospital, o sonidos de la Iglesia, para dar confort a los pacientes que han ido asisten en nuestro centenario hospital, en un área que para nosotros es muy querida, en donde ya han hecho dos actividades. Los han reparado el techo y en la misma área, en este momento, están haciendo una pintura integral. Y es un área para pacientes muy delicados.